Sabes que amarme siempre ha sido solo un juego Dices te quiero y no te creo Porque lo nuestro nunca ha sido amor del bueno Solo me haces sufrir Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar No serás mi adicción porque solo estoy mejor Fuiste estrella fugaz Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar Música Solo sin ti aprendido a volar Aprendido a volar, aprendido a volar Aprendido a volar Telefón 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 Sus andillas Telefón 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 Nevelo Telefón Telefón Gracias.